La poda de árboles que se está realizando en la avenida 18 de julio, específicamente de los plátanos de 18 de julio, árboles de gran porte, árboles centenarios ya, amerita a un reclamo generalizado de los vecinos de dicha avenida, de muchos años, estamos hablando de tal vez 15, 20 años, que en la medida que fue pasando los años se fueron creciendo demasiado y el Ejecutivo turno resolvió echarle mano para descoparlo o bajarle la copa como un proceso, como primer paso de un proceso que culmina con la poda de raíces que están, digamos, interfiriendo con la propiedad privada, obstruyendo cañerías de saneamiento, conexiones de agua de hoce, el cableado aéreo ni que hablar. Entonces se tomó la determinación de contratar a dos empresas debidamente equipadas con la logística necesaria, el personal capacitado para los trabajos de alto riesgo en altura y eso es lo que estamos haciendo ahí en la avenida 18 de julio y también en la zona de Parque Rodó, que ya se culminó, como una vieja aspiración de los vecinos de poder minimizar los riesgos y los daños causados a la propiedad privada, que todos sabemos que en esa zona estaba sucediendo. ¿Cuál es la próxima zona a forestar de Tacuarembó, donde se maneja la posibilidad de una plantación masiva? Bueno, los inviernos a partir del 1 de junio hasta que la temporada lo permite, que es ahí por segunda quincena de agosto, siempre se plantan en algunas zonas de la ciudad, se reforesta con algunas especies que son apropiadas para la zona urbana. De todas formas, en esta oportunidad se va a hacer una plantación masiva en los barrios Montevideo, Licandro y El Patio, como forma de realizar una obra de manera integral, no sólo lo que la Dirección General de Obras lo viene haciendo, que es carpeta asfáltica, cordón cuneta, pluviales y demás, sino el señor Intendente ha dispuesto que como complemento de esa gran obra de toda esa barriada se podaran los árboles allí existentes, se los conformara para darle un tratamiento y tener unos ejemplares más sanos y de mejor forma, digamos, y además vamos a plantar alrededor de 500 árboles nuevos ya a partir de la semana que viene en esos tres barrios específicamente. En el momento de la inauguración de las obras va a estar todo pronto, todo forestado y como te decía anteriormente, una forma integral de combinar la parte dura con la parte verde de la obra. Habla.